Detienen a 15 secuestradores en Zamora, Michoacán. La Policía Federal detuvo a 15 presuntos secuestradores en el municipio de Zamora, Michoacán, informó Alfredo Castillo, comisionado para la seguridad y desarrollo integral de dicha entidad. En su cuenta de Twitter, Castillo precisó que a la banda de criminales le fueron aseguradas seis armas largas, cinco cortas, equipo táctico y de comunicación. De acuerdo con el funcionario, el líder del grupo es Abraham Zamora Zamudio, quien manifestó ser jefe de plaza en el municipio. El segundo al mando de dicho grupo criminal es Israel Faria Rodríguez. Entre los detenidos también se encuentra Cuauhtémoc Pérez Arellano, encargado de cobrar los secuestros y las extorsiones. Castillo invita a todas aquellas personas que hayan sido víctimas de estos delincuentes a reconocerlos y denunciarlos, para que estas personas pasen más tiempo tras las rejas.